García Carneiro sabe que no ganó las elecciones, que le robaron la oportunidad de cambio a los guaireños. Un proceso fraudulento no permite el cambio en Vargas. No podemos echarle la culpa a quien no votó. Cada quien hará su examen de conciencia y su responsabilidad con Venezuela si votó o no votó. En Vargas sacamos más de 84 mil votos reales. Los votos que no son reales son los de ellos. Más de 5 mil personas migradas a Vargas. Incidencias electorales de máquinas que no funcionaron, máquinas que dañaron, no pasaron a voto manuales. Más de 60 mil electores. Repartir cajas de CLAP dentro de un centro. Amenazar a testigos de personas para que voten. Ahí está el proceso que no permite con la complicidad de la fuerza armada del CNE que no tengamos el cambio en Vargas que nos ganamos el 15 de octubre. Nos queda seguir luchando. En el escenario que sea necesario. Como siempre dije en la campaña, podemos vivir mejor, merecemos vivir mejor y queremos vivir mejor. Eso sigo igual. Mientras ya en Venezuela no sin comida, sin medicina hay que luchar. No es fácil, no va a ser fácil. Pero hay que luchar. En la calle, en la presión internacional, en la asamblea. Pero hay que luchar para tener un sistema electoral que nos permita demostrar lo que se siente en la calle. Lo que dicen las impuestas. Lo que siente usted que es la necesidad de cambiar. Nadie se puede creer que en Vargas hayan sacado más votos que lo que sacó Hugo Chávez en el año 2012. Con un gobierno que nadie quiere. Con García Carneiro que pitaron en muchos centros de votación cuando se acercaban. Esa es la realidad hoy de Vargas, pero nos queda luchar. Nos queda más que luchar. Nosotros vamos a imponer el proceso y seguiremos luchando. En todas las calles de Vargas y de Venezuela para lograr el cambio que usted merece, que yo merezco, que merecemos todos los venezolanos para vivir mejor y salir de esto. Si no les aceptan la impugnación, ¿volverían a las calles? Nosotros nunca hemos salido de la calle. Cuando toque protestar, protestaremos. Cuando toque sí que convocar una marcha mañana, la convocaremos. Nosotros tenemos que dar una lucha hoy muy dura a nivel nacional e internacional por un sistema electoral confiable. Por un sistema electoral que no le quite la votación a los venezolanos. Por un sistema nacional electoral donde nosotros tengamos credibilidad en el voto, credibilidad en el proceso, auditorías reales, que no haya votos múltiples, que el Plan República no saque testigos, que no permitan el abuso de un grupo político y que nos enfrentemos al Estado para ganar una elección. A nosotros no nos queda más que luchar para lograr eso y que usted se pueda expresar por la vía electoral. Y hoy no está empeñado en cerrar la vía electoral como mecanismo de cambio. A nosotros no nos queda más que unificarnos, que preservar hoy nuestros sueños, nuestros principios, nuestros proyectos en torno al cambio que merece Venezuela. ¡Gracias!